Mira, precisamente una de las cuestiones que te quería hacer dentro de tus inversiones y que se la he hecho a otros invitados que han pasado por aquí y es ¿en qué inviertes ahora mismo? Tu dinero, ¿dónde estás posicionado? Para mí las inversiones es algo que no me tienen que requerir nada de tiempo ni tiempo mental ni tener que hacer cosas. Te voy a hacer una pregunta que suelo hacer a emprendedores, inversores que suelen venir por aquí a los Let's Talk y es ¿en qué inviertes en concreto? ¿En qué inviertes tú ahora mismo? ¿Entra de tu cartera más amplia? ¿Incluso cuenta inmobiliario? ¿Cuenta lo que puedes decir de tanto por ciento a este activo, a este activo? ¿Cómo estás diversificado? Pues bueno, en bolsa tengo el 70% de mi dinero en Google en este momento porque no quiero sorpresas, pero así, directamente. O sea, quiero estar en una empresa tranquila que no me dé sobresaltos. Google, Market Leader total y luego, bueno, pues la cartera de BolsaZone, evidentemente. Y en criptomonedas, pues entre bolsa y cripto, probablemente un 75% es bolsa y un 25% son criptomonedas. También porque las criptomonedas he perdido la intemerata. Si en bolsa a lo mejor este año estoy en un menos 20, Aprox, pues a lo mejor en criptomonedas he perdido un 70%, pero tranquilísimamente, porque me he comido todo y no he querido vender por esto de holdear y tal y no sé qué. Y luego intentas recuperar y haces algún futurito que no te sale bien y tal. Bueno, en fin, no me preocupa. Entonces, más o menos 75 bolsas, 25 criptos, de lo que dedico inversión pura y dura. Y muebles, bienes, raíces, obviamente, pues tengo varias propiedades. De hecho, pues acabo de comprar una, que es donde me mudaré dentro de dos años. Y, bueno, pues ya tengo ya alguna cosita alquilada funcionando y tal, mis placitas de garaje, o sea que, bueno, también le estoy dando bastante al inmobiliario. Y luego, porque me gusta, estoy invertido en 4 o 5 startups. Me he metido en Premium Guest, que la podéis ver, que es una maravilla, para gestionar eventos, ticketing, etcétera, tal. Estoy en Be Influencer, estoy en Transparent CDN, estoy en Android for All, estoy en varias startups. ¿Por qué? Primero porque donde entro, a mí me gusta luego, no solo aportar dinero, sino aportar también conocimiento y para empujarlas y demás, ¿no? Y eso es un poco en lo que estoy invertido. Bueno, también he comprado un terreno hace poco, de una oportunidad, fijaros, de dónde surge una oportunidad. Me llama un amigo mío y me dice, oye, una conocida mía, se ha muerto el marido, es multimillonario el marido, son de Aragón, y aquí el impuesto de sucesiones, pues es elevadísimo en Aragón, y la mujer no tiene cash para poder pagar el impuesto y tiene que entregarlo directamente al gobierno de Aragón. Así que nos han dejado un terrenito a precio de derribo, que se lo hemos comprado al gobierno de Aragón, y bueno, ya veréis si me convierto en promotor inmobiliario o despachamos el terreno con un 30% de plusvalía. Pero bueno, eso ha sido hace poco, y bueno, pues ahí estamos. Y nada, en cuanto a inversiones, ahora estoy preparando un nuevo portal, lo voy a contar, estoy preparando un portal de criptomonedas, estoy preparando el ADSLZone de las criptomonedas. ¿Criptozone o algo por ahí va a ir? No va a ir por ahí, porque estaban todos los nombres reservados, pero va a ser un proyecto ambicioso, y lo que sí que puedo adelantar es que la empresa, porque estoy hasta los... va a estar en Dubái, la empresa. La sede va a estar en Dubái. La sede va a estar en Dubái, yo me iré para allá después del verano, y de hecho la idea es montar el equipo, gente de España trabajando, pero la idea es que luego esa gente la podamos trasladar a Dubái, además hay gente con la que ya hemos contado el proyecto y le hemos explicado que si estaría en mis puestos a ir a Dubái, y todo el mundo está encantado. Así que, bueno, pues eso va a ser mi próximo, digamos, juguetito, entre comillas, para los próximos meses, donde le vamos a poner mucho cariño, esfuerzo, y queremos que sea un centro, una web que sea central para poder informaros de todo lo que tiene que ver con el mundo cripto, metaverso, Anastis, etc. ¿Y el resto de portales piensas mudarlos allí o no es algo que te estés planteando? No, pues no, no, no. Hasta aquí pago mis impuestos gustosamente, y ya está, o sea, ahí tampoco me voy a trasladar a Dubái, lo que pasa que allí va a haber uno de los socios que sí que vive en Dubái, y podemos por eso montar allí la empresa, pero bueno. ¿Y tienes posiciones también de cara a largo plazo? Porque sé que también inviertes en inmobiliario, ¿no? Tienes diversificado el patrimonio, ¿no? Sí, sí, lo tengo bastante bien diversificado y lógicamente tengo invertido una parte en sector inmobiliario y también tengo otra parte de invertir a largo plazo tanto en fondos como en bolsa. Y criptos también, y criptos también. Mira, precisamente una de las cuestiones que te quería hacer dentro de tus inversiones y que se la he hecho a otros invitados que han pasado por aquí, por ejemplo a Adrián Bernabéu, a Juan Ramón Rayo también se la hice, incluso a José Carlos Díez, y es en qué inviertes ahora mismo tu dinero, dónde estás posicionado. Si no quieres dar nombres concretos y sectores, también lo puedes hacer, ¿eh? O sea, y decir tanto por ciento por aquí, tanto por ciento por allá, eso libre tú. Sí, no, sí, en mi caso es bastante sencillo porque además no me complico la vida. O sea, por ejemplo, en el sector inmobiliario invierto a propiedades que son de lujo. En el caso inmobiliario voy a propiedades de lujo que además la gente paga y paga bien y no tiene problema en pagar. Después, en bolsa, pues no me complico demasiado, como te digo, invierto en las principales empresas. Lo que sí es importante son los puntos en los que compro. Es decir, aunque yo diga que esto he invertido ahora en Tesla, en Amazon, en Google, no significa que estén para comprar ahora. Yo compro cuando doy pánico. Facebook, por ejemplo, compré un paquete muy grande cuando estaba cayendo un 30% después de resultados. O sea, voy construyendo la cartera muy poco a poco, pero vamos, que no busco las gemas estas que hacen un por 10. No invierto en Ater, por ejemplo, que sé que hay mucha gente invirtiendo ahora, que era la antigua Mojac. Y que la gente intenta doblar. O sea, no me complico la vida con esto porque al final mi día a día no me da tan poco como para estar pendiente, como para hoy ha hecho más 10 vendonos. Al final construyo posiciones, me marco mis objetivos y voy cumpliendo la estrategia. Y después en criptos lo mismo. O sea, en criptos invierto en Bitcoin, sobre todo, parte también en Ethereum y tengo algo en Polka o en Solana, pero vamos, proporcionalmente poco. O sea, que yo, mis inversiones son básicas. ¿Qué es lo que estás centrando? A ver, a nivel consejos, lo que tú dices. Yo además tengo muchísimo cuidado con eso y yo lo digo a mi canal, ¿no? Yo no aconsejo nada a nadie. Yo pruebo cosas y luego ya que cada uno haga lo que quiera. Lo que te puedo decir es cómo invierto yo, que al final es lo que le diría a la gente de hacer, pero al final es lo que hago yo. Entonces, yo realmente soy un inversor muy tranquilo, muy conservador. Yo en lo que enfoco mi día es en mi negocio y en ganar dinero con mi negocio. Y luego, para mí las inversiones es algo que no me tienen que requerir nada de tiempo, ni tiempo mental, ni tener que hacer cosas. Entonces, yo lo que hago es, todas las semanas invierto una parte que tengo establecida en un fondo indexado que está indexado al mundo. Es el VT de Vanguard. Tiene 9.000 empresas. Oye, invierto en eso y me olvido y no invierto nada más en bolsa. Estoy ultra diversificado en todo el mundo. Eso por una parte y luego por otra parte compro criptos. Compro un poco de Bitcoin todas las semanas. ¿Haces aportaciones semanales de Bitcoin? Hago aportaciones semanales de Bitcoin. Y luego tengo más cosas. Mira, tengo una lista con todo lo que tengo de inversiones. Pero básicamente esas dos son las principales. ¿Vale? Luego, pues también tengo RIC de minería, donde estoy minando Ethereum. Hago copy trading, porque lo probé para un vídeo y me gustó y me lo he quedado. Y también lo sigo utilizando. Invierto en algunas plataformas de crowdlending, como pueden ser Mintos o State Guru. Tengo dos pisos. Uno que alquilo normal y uno que alquilo en Airbnb, que el de Airbnb sí que es una inversión que me gusta bastante, porque se junta un poco lo que sé hacer yo, que es el marketing, con algo más tradicional, como puede ser el Real Estate. Y bueno, está guay. Lo tengo a pie de pistas y bueno, es un piso bastante chulo. Diversificación al máximo, que es la filosofía que siempre se aconseja, ¿no? Cualquier asesor financiero te... A ver, es diversificación al máximo. Aún así, las principales inversiones, o sea, el 90% de las inversiones está en bolsa y en criptos. El resto es, pues, un poquito en todo. Por ejemplo, los pisos sí que es más dinero, ¿no? Pero son pisos que están comprados con hipoteca y por lo tanto, el dinero que yo he aportado no es tanto. Son pisos con hipoteca y que vas amortizando a medida que te van pagando, ¿no? Los alquileres y tal. Sí, sí, sí. Te voy a hacer una última, que se la he hecho a todos los que han pasado relacionados con el mundo de la economía por aquí y de los mercados y la inversión y es que a título individual personal ¿en qué inviertes tú? Es decir, pues, no tienes que hablar de activos concretos porque sí decir, oye, pues, renta variable o en sector de no sé qué. Tu cartera personal, ¿en qué invierte Daniel Lacalle? Dólar, oro y renta variable norteamericana. Y, fundamentalmente, yo tengo una... Bueno, una gran parte de mi dinero lo pongo en los fondos de Tresis, ¿verdad? Pero la parte que es ahorro personal y tal y que cual, eso, fundamentalmente, dólar, oro, renta variable norteamericana. O sea, básicamente, yo le hago un cierto caso a nuestro queridísimo y maravilloso Warren Buffett que dice que un 60% del S&P 500 y un 40% de Treasuries, pues, yo en vez de tener un 40% de Treasuries, tengo 20% dólar puro y 20% de oro que te funcionan como activos contracíclicos cuando se da la vuelta al mercado. Te voy a hacer una última relacionada con mercado e inversión porque, como bien he dicho en la introducción, en este canal fomentamos mucho, ¿no? El ahorro, la educación financiera y también se lo hice al invitado anterior en el programa anterior y es en qué inviertes en concreto si estás invirtiendo ahora mismo y cómo se compondría esa cartera. A lo mejor no hay que ir a nombres concretos, pero sí renta variable tanto, más o menos. ¿En qué inviertes rayo? Bueno, tengo parte de renta variable, lo que pasa que es cierto que, bueno, este es un momento... Bueno, lleva siendo un momento complicado porque en cualquier momento puede haber un revés de los bancos centrales y, por tanto, que las bolsas retrocedan, pero ahora sí parece que estamos ante un punto que puede ser de inflexión en cuanto a subidas de tipos de interés y, por tanto, reacción de la bolsa, pero, bueno, en cualquier caso, una visión a largo plazo que no intente hacer trading de coyuntura, que siempre es muy complicado, pues ha de tener un peso importante en bolsa. Luego, también tengo mi parte de... No diré de criptos, diré de Bitcoin, la verdad, por hacer un cierto ejercicio de transparencia y para no mezclar activos que son de naturaleza muy distinta. Y luego, claro, el gran problema que creo que se enfrentan muchos inversores es cómo posicionarnos ahora mismo en cash, que es a lo mejor la posición en la que muchos querrían estar, precisamente por esta incertidumbre sobre qué puede pasar con la bolsa si suben los tipos, en un contexto tan inflacionista como este, porque ahora mismo estar en cash es empobrecerte, es empobrecerte a la espera especulativamente de que surjan oportunidades en las que invertir esa tesorería. Pero, bueno, pese a la inflación creo que sí que hay que tener, no diré cash, pero sí algún tipo de posición líquida por lo que pueda pasar en no mucho, claro. Y entonces, a la parte esta de inversión que te comentaba antes y que quería preguntarte, ¿cómo es tu cartera? ¿Cómo está configurada? ¿Qué destinas a bolsa? ¿Qué destinas a renta fija? ¿A liquidez? Ahora mismo, ¿cómo estarías posicionado? Bueno, tengo mi propia vivienda con mi mujer compartida desde el 2006 y luego he estado antes tomando esas posiciones que hice, pero bueno, ahora lo tengo todo. Estoy en contra de la teoría de la diversificación de Markovic y he metido todo en mi proyecto, en Luafan y en crear la gestora y bueno, llevamos más de dos años, tiene un consumo de capital muy fuerte, lanzar un primer fondo y una primera gestora en España y estoy ahora invertido en eso, espero que salga bien y cuando empiece a salir bien pues iré algo diversificado. Yo creo que yo soy un gran defensor de la diversificación, pero bien hecha y no por hacerla simplemente porque pensar que estás en distintos mercados ya estás protegido, no es cierto, ¿no? Yo creo que a largo plazo hay que estar en bolsa con un porcentaje, en España tenemos muy poco invertido en esa parte, creo que hay que tomar más posición, pero claro, ya son activos y líquidos, pero bueno, se pueden hacer a través de fondos de fondos y de fondos de pensiones que debería ser el canal para desarrollar en España todo el sector del venture capital y private equity que es donde yo estoy, que es donde tenemos la gran desventaja competitiva para entrar en el cambio tecnológico y en apoyar a las empresas tecnológicas innovadoras aquí, o sea que yo creo que eso donde yo estoy va a generar muchos beneficios para la economía española y para el empleo y los salarios de los españoles, creo que eso hay que hacerlo y luego tienes un problema en Europa que el activo libre de riesgo que es la deuda pública paga tipos negativos, en un mundo donde la inflación está al 5%, entonces claro, no inviertas en renta fija, o sea, si vas a tener renta fija porque quieres estar en un activo seguro deja el dinero en un depósito en el banco que tiene un seguro del gobierno y del Estado y si no, pues toma posición, evidentemente que tenemos demasiado el ladrillo, no deberíamos meter más y deberíamos pivotar hasta esta parte de la bolsa. El problema de la bolsa española, Héctor, nuestras grandes empresas se han quedado fuera de la carrera tecnológica, salvo Iberdrola, Inditex un poquito, que son las empresas del IBEX que están funcionando bien, que son campeones mundiales, que compiten en los grandes mercados, que son empresas de crecimiento, pues el resto de empresas están en retirada o en estrategias defensivas, cotizando la mayoría de ellas a precios de los años 90, cuando yo empecé en esto de la bolsa, en el 95, por lo tanto, evidentemente que eso es un problema y luego tenemos muy pocas medianas en bolsa, o sea, tenemos una bolsa muy pequeñita que no permite, entonces eso es lo que hay que empezar a cambiar, que ofrezcamos a los inversores mejores oportunidades de inversión en renta variable que ahora lamentablemente no tienen, son empresas que no tienen una posición innovadora y no generan flujos de caja para poder garantizar precios de acciones al alza, que es de lo que va esto. Muy bien, José Carlos, muchas gracias por pasarte por este espacio, no te robo más tiempo, ha sido un placer conversar contigo, espero que te hayas sentido súper a gusto, que repitamos un tiempo después cuando ya este canal haya crecido y bueno, pues encantado y seguimos en contacto por supuesto. Muy bien, un placer a vosotros y mucha suerte en este programa, que dure mucho Héctor, a ver si me vuelves a invitar el año que viene.